Ivana Rivas, soy la directora de la Escuela Secundaria Obispo Zapata y para mí como directivo significó un gran desafío para mis alumnos y una motivación para que ellos se preparen y para ellos demostrarse que todo lo que se puede hacer con amor y pasión se puede lograr, salvando varios obstáculos como es las distancias y muchas dificultades que ellos tienen al estar situada nuestra escuela en una zona netamente rural comenzamos con cinco equipos a estudiar y a prepararnos llegamos a inscribirnos cuatro y de los cuatro a la primera ronda pasaron dos y después a la tercera ronda pasó el grupo de Leandro, Francisco y Adrián y bueno, ahora son nuestros ganadores cuando el año pasado llegaron los kits de robótica y yo dije necesitamos a alumnos nodos ellos fueron los primeros que se inscribieron y empezaron a incursionar en esto en lo que es el robot, a manejarlo, a programarlo la verdad que fue muy productivo para ellos porque aprendieron entre ellos y con ellos hoy están fascinados o sea, es una cosa que permanentemente ellos estaban a través de WhatsApp si ya sabíamos algo, si habíamos manejado algo ellos buscaban una información, un video nuevo de Python o algo nuevo y inmediatamente lo compartían con nosotros, los compartían con sus compañeros les comentaban a sus compañeros en qué estaban y cómo estaban y bueno, remotivados cuando ellos fueron sorteando cada uno de los obstáculos todos se fueron interesando un poquito más pudieron ir compartiendo los juegos en los recreos, en las computadoras y bueno, ahora cuando llegan les queda todo un desafío de poder enseñarles a todo lo que es sus compañeros y la comunidad de Pausete que nos espera a ver qué es esto que se ha realizado yo creo que es una herramienta muy motivadora de estos tiempos y es algo, en todo momento el objetivo de la institución más allá que es nueva es capacitarlos para el futuro no sé si una raíz cuadrática pero sí una capacidad para el futuro dentro de lo que a cada uno de ellos les gusta y creo que el futuro es esto más allá que no sabemos cuál va a ser el futuro laboral de estos chicos pero sabemos que desde la tecnología nos está abriendo muchas puertas tanto a ellos como a la comunidad educativa porque las personas están abriendo muchas puertas No sé si una raíz cuadrática niemand le da es maravilloso pero síăng